Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una nueva obra que además recomiendo muchísimo para todas aquellas personas que les gusta la historia, sobre todo la historia de nuestro país. Déjenme ponerlo así, si usted quiere tener una obra que resuma de manera completa todo lo que fue la conquista del Imperio Inca, del Tahuatinsuyo, por parte de Francisco Pizarro y los españoles, pues les recomiendo adquirir esta obra. Pizarro, son dos tomos, Pizarro, del historiador peruano José Antonio del Busto. Esta edición es sacada por las ediciones Copé de Petro Perú. Y les digo por qué recomiendo esta obra, porque me ha sorprendido en verdad la cantidad de bibliografía que ha conseguido José Antonio del Busto para esta obra. Además, bibliografía de los propios cronistas españoles que estuvieron presentes en la conquista del Perú. Claro, el historiador hace una advertencia, ¿no? Y creo que todos tenemos que tenerla muy clara, de que hay cronistas y cronistas. Hay cronistas, pues, pizarristas, hay cronistas más almagristas, hay cronistas incluso más vinculados a Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Y que buscaban disminuir la figura de Pizarro y de ahí, por ejemplo, del Busto señala algunas leyendas o historias sobre la relación de Pizarro con el tema de los puercos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que fue divulgada por un cronista muy afín a Hernán Cortés. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y lo otro es que, por supuesto, la historia, en toda guerra, la historia siempre la escriben, pues, aquellos que ganan. Y en este caso, la visión que tenemos, ya sea de los propios conquistadores, del Perú, del Incanato, del Inca Tahualpa, de Huáscar y todo lo demás, es una visión española. Y, bueno, pero es lo que hay, es la historia que hay. Lamentablemente, los incas, pues, no dejaron registro escrito de su visión, de cómo fue esta conquista, ¿no? Entonces, cada uno de estos detalles de los odios, de las querencias, de los resentimientos, de cuánto eran en números, cómo se comportaban, qué tradiciones tenían, qué cultura tenían y demás, debemos entender lo que es bajo la óptica esta, ¿no? De una óptica castellana, de una época de los españoles, de aquel entonces. Pero aún así, creo que la cantidad de bibliografía que tiene esta obra es impresionante. Y, como les digo, lo que más me impactó fue que muchas de estas crónicas sean de la propia gente que estuvo ahí acompañando a Pizarro, por ejemplo, de los capitanes, ¿no?, de los que sirvieron como lenguas, ¿no?, o traductores, y de algunos gobernadores y altos mandos, en fin. Hay gente que estuvo ahí, ¿no?, que vio, que vivió, que escuchó lo que se vivía en esos momentos. Entonces, no es que sea tanto de historias de oídas como la que fue, por ejemplo, del Inca Garcilaso, sino que acá se encuentran testimonios de gente que estuvo presente, que escuchó lo que se dijo, lo que se conversó, los testimonios que ahí se decían, lo que ocurrió en ese momento. Por ello, uno de los capítulos que a mí más me ha impactado de este grueso libro, de dos tomos, que incluye, pues, desde el nacimiento de Pizarro hasta su fin y un poquito más allá, es el episodio este de la captura de Atahualpa y toda esta gesta que se libró en Cajamarca. Porque ahí uno conoce detalles, pues, que uno no los aprende en el colegio, ¿no?, y uno conoce rasgos y características de estos personajes que tampoco aprende en la escuela. Me impresionó mucho, por ejemplo, las conversaciones que tenía Atahualpa con Pizarro, y en la que revela, pues, que este Inca no era como cualquiera de los indios con que se toparon los españoles antes, ¿no?, en el Caribe y en otras tierras. Este era un indio distinto, era un indio inteligente, era un indio sagaz, era un indio muy perspicaz para muchas cosas. Y esto se ve en las conversaciones con el idioma que tenía, que además, como les digo, fueron oídas por testigos ahí presenciales. Y entonces, se ven unas conversaciones sumamente interesantes, por ejemplo, de cómo, por qué el Inca odiaba o no le gustaba el dios Pachacamac, por ejemplo, y cómo maltrataba por eso a sus sacerdotes. Cuando Pizarro le pregunta por qué hacía esto, él le dice, pues, porque Pachacamac era un dios mentiroso, ¿no? ¿Por qué le dice? Bueno, porque cuando su padre estaba enfermo, Huaynacapa, su padre envió gente a Pachacamac para que le dijera cómo podían curarlo, ¿no? Huaynacapa sufría de viruela, al parecer. Y, bueno, y los sacerdotes le dijeron que el dios Pachacamac le había sugerido que lo sacase al sol. Pues lo sacaron al sol e igual el Inca murió. Huáscar, cuando se enfrentó a su hermano, pues también envió a que preguntase quién iba a ganar esta guerra. Y Pachacamac le respondió que él, total, que él la perdió. Y al final, pues, esto, Atahualpa también le preguntó a Pachacamac quién iba a ganar la guerra entre él y los españoles. Y Pachacamac le dijo que él, bueno, y él la perdió. Entonces, para él es un dios mentiroso, y por eso no creí en él, porque él decía que los dioses no mienten. Y ese tipo de conversaciones se dan ahí. En otra, Pizarro tenía miedo de que el Inca le traicione, ¿no? Y entonces el Inca le dice, no tienes por qué tener miedo, porque yo soy algo así como que, no es que yo soy inteligente, ni soy un buen gobernante, ni nada de eso, simplemente yo soy un mercader, le dijo. Entonces, yo sé lo que ustedes quieren. Si ustedes quieren oro, yo les voy a dar oro, pero ustedes denme mi libertad. Y entonces había este tipo de negociación constante entre el Inca y Pizarro, que revelan la personalidad de ambos. Cosas que no sabía, por ejemplo, la gran amistad que tuvieron ambos. Repito, todo esto bajo la perspectiva de cronistas españoles. Si hay intenciones de hacer quedar bien, con un buen hombre a Pizarro, etcétera, ya bueno, eso podemos discutirlo si quieren, pero eso es lo que hay, esa es la información que tenemos. Y entonces, la gran relación de amistad que lograron tener ambos personajes, es muy interesante. Pizarro solía juntarse con Atahualpa en su celda para jugar ajedrez, se dice que le enseñó a jugar ajedrez, para jugar las cartas. Cenaban muy a menudo, y ahí conversaban y compartían sobre ideas, sobre pensamientos, y todo lo demás. Y bueno, se gestó ahí una amistad interesante. Tanto es así que dicen que Pizarro era de los que se oponía, fervientemente a hacerle un juicio a Atahualpa, porque él estaba convencido de que Atahualpa iba a perder ese juicio, porque ante los ojos de los cristianos, pues Atahualpa había cometido demasiados y graves delitos, desde la herejía, al no bautizarse, también la traición al rey rebeldía, ante el rey, al no considerarse un súbdito del emperador Carlos, también se le acusaba pues de acostarse con sus hermanas y primas, que era verdad, y como digo, ante los ojos de los cristianos, pues eso está mal visto. También se le acusaba de fraticida por haber matado, por haber mandado matar a Huáscar y a una serie de hermanos de este y la familia de este también. Entonces, ante los ojos de los cristianos, Atahualpa iba a juicio evidente que lo iban a matar, que iba a recibir el castigo máximo, que era la quema por la hoguera, principalmente por los delitos de ir en contra de Dios, ya que recuerden además que Atahualpa se consideraba el hijo de Dios el sol. Y bueno, estos detalles curiosos, hay otra curiosidad, por ejemplo, de que Pedro Pizarro, un joven cronista, tenía unos 18 o 20 años, se entrevistó con Atahualpa y vio cómo le daban de comer a Atahualpa, no las sirvientas. Entonces notó que él estaba comiendo y le cayó una gota en la ropa que él vestía y él se paró y se fue a cambiar y entonces regresó con un traje de color pardo oscuro y él tocó esa tela y dijo que era mucho más liviana, más delgada que la seda y le preguntó que de qué estaba hecha y entonces Atahualpa le respondió que aquello estaba hecho pues de unos pájaros que salen a cazar de noche en el norte del Perú, le digo de Puerto Viejo y de Piura y que atacan a indios, españoles y caballos, y que les chuta la sangre. Entonces, después de conversar se dieron cuenta de que él hablaba de murciélagos y era ropa que estaba hecha con pelo de murciélago. También otro dato curioso es que Atahualpa decía ahí en uno de los textos que era el único inca o indio que tenía el pelo muy largo y que solía colocarse una manta encima de la cabeza y anudarla aquí debajo de la barbilla. ¿Por qué? Porque él tenía una herida muy grave en una oreja que había sido provocada pues en una de las guerras que tuvo contra el ejército de su hermano Huáscar. Entonces, él al parecer tenía ese tipo de vanidad y quería siempre ocultar esa oreja dañada. Y así vamos a conociendo historias que como digo no nos las enseñan en el colegio. Por ejemplo, que Atahualpa no era ningún tonto. Atahualpa llegó a Cajamarca no pensando pues en la palabra de Pizarro y de que iban a ir simplemente a conversar y todo lo demás. Atahualpa tenía un plan para capturar y matar a los españoles porque ¿cuál era el problema? Que su gente tenía miedo a los españoles porque pensaban que estos eran enviados del dios Huiracocha. Es más, pensaban que Pizarro era Huiracocha y que habían llegado aquí para vengar a Atahualpa perdón para vengar a Huáscar de la rebelión de Atahualpa y entonces tenían miedo y pensaron pues que estos caballos inmensos comían carne de hombre ¿no? y entonces tenían miedo a los españoles pero Atahualpa empezó a enviar espías a vigilar a los españoles y se dio cuenta que estos eran hombres comunes y corrientes y que sus caballos no eran peligrosos porque solo comían hierba. Entonces empezó a desmitificar él a los españoles y al darse cuenta que eran simples humanos sabía que podía matarlos. Pero esto no se lo dijo a sus hombres a sus a sus súbditos tampoco corrió la voz ¿por qué? Porque a Atahualpa le interesaba mucho que los indios siguieran pensando de que los españoles eran dioses ¿por qué? Porque él al derrotar a estos dioses ya tendría una autoridad superior sobre Huáscar ¿no? Si Atahualpa se convertía en el hombre que asesinaba a Huiracocha al dios Huiracocha pues él habría sido visto como un militar pues imbatible ¿no? Y entonces la rebelión contra Huáscar pues habría quedado completamente diluida y él se hubiera hecho cargo del imperio con justa razón ¿no? Entonces ese era el plan de Atahualpa matar a los españoles para hacerse con el poder porque en verdad el enemigo de Atahualpa nunca fueron los españoles sino fue su hermano Huáscar entonces él entró al Cusco con esa a Cajamarca perdón con esa idea y bueno pero no sabía pues lo que le esperaba ¿no? que era una emboscada caballos por doquier arcabuces y todo lo demás pues que acabó con la vida de por lo menos dos mil hombres indios ahí en la plaza de de Cajamarca el video está saliendo muy largo lo sé pero me emociona a veces contando estas cosas porque claro uno imagina con el testimonio de cómo pudo haber sido todo eso y además escuchar la reflexión de los propios implicados de Pizarro no mucho porque se dice que Pizarro era un hombre parco era un hombre de pocas palabras muy adusto y que sin embargo con Atahualpa sí se liberaba un poco más sí solía conversar sobre las guerras y todo ese tipo de cosas ¿no? por eso digo que parece ser que la relación entre ambos de amistad sí era verdadera pero no hay registros no hay muchos registros de las palabras del propio Pizarro de su forma de ver ciertas cosas más sí las hay de Atahualpa de su ingenio de la forma como trató con los españoles y demás también lamentablemente tampoco hay registros del juicio que le siguieron a Atahualpa y que bueno y que principalmente Almagro Vicente de Velarde que era el fraile que 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 lo recibió ¿no? por cierto ahí hay otra hay otro mito ¿no? que se dice que este Vicente de Velarde pues fue a recibir a Atahualpa con una Biblia en mano ¿no? y que Atahualpa agarró la Biblia y la tiró para no entenderla se dice que esto no es cierto ¿no? porque en ese entonces la Biblia eran muy grandes ¿no? hablamos de estas Biblias medievales pues y eran muy grandes muy enormes entonces lo más probable es que lo que el fraile tenía era un simple librito que solían cargar los frailes con algunas oraciones principales y se la entregó a Atahualpa porque dentro de este librito el fraile tenía una hoja en donde había escrito una especie de advertencia muy común digamos en los ejércitos españoles como para advertirle ¿no? de que aceptas la paz te aceptas entregar con paz sí o no y si dices que no pues la guerra está justificada ¿no? entonces más o menos esto fue lo que él entregó y el inca pues sí tiró este documento ¿no? y como el papelito lo tenía dentro de este responso creo que le llaman de este libro de oraciones pues se justificó también la la herejía ¿no? pero lo que dice José Antonio Busco es que muy poco probable que haya sido una Biblia y además muchos cronistas no mencionan que haya sido una Biblia dicen palabras sagradas dicen texto sagrado etcétera ¿no? sí pues es verdad las Biblias en ese entonces eran enormes así que era imposible que el fraile saliera con ese enorme libro además para llevarlo en tiempos de conquista también era algo pues esto muy poco práctico en fin me he extendido mucho lo siento pero este es un video dedicado a los a la gente que ama la historia y bueno y para ellos si aún no han conseguido este libro pues estos dos tomos pues lo recomiendo son más más de mil páginas ahora bien algo que quizás me falló y que me hubiera gustado y que yo siempre pido para este tipo de libros de historia es claridad ¿no? en algunos conceptos en algunas cosas por ejemplo me hubiera gustado mucho ver mapas ¿no? gráficos porque hay varias cosas pues hay varios detalles sobre todo en las cuestiones de la conquista ¿no? con los nombres antiguos y todo lo demás que para seguir el rastro pues es bueno tener siempre un mapa en donde los lectores podamos guiarnos ¿no? donde está Cajamarca Jauja Guaruchilí Puerto Viejo y ese tipo de cosas sé que para muchos esto es obvio y todo lo demás pero sería bueno ver en un mapa las rutas que siguieron por dónde fue un uno por dónde fueron los otros ¿no? para tener una visión más clara de todo esto otros son cuando se habla de medidas cuando se habla de de distancias ¿no? se usan por lo general las palabras de esa época lo cual está bien pero siempre es bueno tener ahí un índice para decirte la equivalencia por ejemplo ¿no? en el capítulo de Cajamarca la parte en cuánto medía la habitación del cuarto rescate digámoslo así pues te dice de todo menos los metros entonces te habla de codos creo de todo lo demás pero no te habla de los de los metros entonces no me quedó muy claro cuánto medía cuántos metros cuadrados medía esa habitación cosas por así ¿no? cosas de ese estilo de ese de ese detalle sí me hubiera gustado ver en este libro para hacerlo aún más completo pero en términos de de documentación y de información me parece muy valioso no sé cuánto estará no sé si estará en todas las librerías supongo que se puede preguntar en el propio centro cultural de Petro Perú pero si te gusta la historia y si quieres tener como te digo un libro que hable sobre todo lo que es la conquista sobre Pizarro y Atahualpa y Huáscar y todo lo demás con informaciones con documentos con testimonios de la gente que estuvo allí presente en esos hechos pues te recomiendo Pizarro de José Antonio del Busto nos vemos en el siguiente video para comentarles de alguna otra obra que esté leyendo nos vemos chao chau chau Gracias por ver el video.